La misericordia en la vida diaria, en el ocaso de tu vida, será juzgado por el amor. San Juan de la Cruz. Hermano, hermana, en este año de la misericordia, que toda tu naturaleza se desarrolle. En la revelación bíblica, en la tradición judeo-cristiana, sabemos que Dios es amor. Y Él nos ha creado por amor. Ama. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Desnudo, me diste un vestido. Enfermo, en la cárcel, me fuiste a visitar. Dijo la eterna palabra. Hermano, hermana, en este preciso instante de tu vida, ¿cómo está tu amor a los demás? En el ocaso de tu vida, serás juzgada, juzgada, por tu capacidad de amar a los demás. Que el amor sea creciente en ti. Y ama a tus hermanos. Y verás a Dios. Paz y Dios. Gracias por ver el video.